Muy bien, vamos bien. Muy bien, gracias. Pero ya me las va a patrocinar. Pero ya me las va a patrocinar. Más por primera hermana. Y yo estoy seguro que en casa estarán preguntando, bueno, si ya lo hicieron con Aurora, ¿por qué no lo hacen con Regina Jones? Adelante, Regina Jones. ¡Vámonos, Tony! Ahí viene Regina Jones. Vamos a hacer exactamente la misma operación. Pues hace meses atrás, Chavis, ya sabes que era talla más plus, pero pues ahorita... 72. 72. Muy bien. Ahora vamos arriba. Mi traes, mami. ¡Oye! La cinta se fue para arriba. 96. 96. ¡Vámonos! ¿Por qué no anotas, pilo? ¡Vámonos! ¿No quiero medir? 100. 100. ¡Gracias! ¿Me quieres medir a mí, pilo? ¡Yo quiero medir a Giselle! Y ahora Giselle Zampaio, por favor. ¡Giselle Zampaio! Eso está tremendo. Mírale bien. ¡Giselle! Cintura. ¿Cuánto? Otra vez. Cintura. 77. 6-7 de cintura. 200 de pura… Vayan tomando nota, por favor. 6, 7, arriba. 95. ¡Ay! ¡Ay, mamá! 95. Y ahora... 250. 115, señor. ¡Hola! ¡Cientoquince! ¡No, Frank! 115 de pasión. Ahí viene alguien enamorada. ¡Por favor! Por favor. ¡La arqueta! Vamos con Angie enamorada. ¿Quién es la mujer? Vean el botón. Una pinza para cabello, para que le cierre el saco. Es lo que se anda manejando. Es lo que se anda manejando, una pinza de cabello. ¿Cuánto es en medio? ¿Cuánto es en medio? ¿Cuánto es en medio? 72 en medio. Arriba. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 110. 110. 110. Alejandra. 110. ¿Y sin las esponjas? ¿Alguna otra que quiera? ¡Aleira Garza! ¡Aleira! Para la prueba. ¡Aleira Garza! ¡Aleira Garza! ¡Aleira! ¡Aleira Garza! ¡Aleira Garza! ¡Aleira Garza! ¡Se vale comer! 62. ¡6, 2! ¡Ay, casi! ¡6, 2! Vamos en medio. ¡Ay, se resbala! Arriba, arriba. ¡Ay, mero! ¡90! ¡90! ¡Bien! ¡Ella es la chica 90! Más abajo, la más abajo. ¡90! ¡Bien! Es que me la apachurran bien recio, Chavis, y así no marca bien. ¡92! ¡92! ¡A ver! ¡Qué bonito! Pónganme ahí en la pantalla, por favor. Es la que se acerca a las medidas. Son 90, 62, 92. Por eso es la chica 90. Por eso es la chica 90. ¡Ay, gracias, hermosa y las amo! Tengo que bajar 10 de...